Ya mi hielo, voy a apurar un poquito, no apuro más Y veneno también que actúe con el baby para no potenciar su habilidad pasiva Bien, centinela ignorando a los magos, eres el mejor Ah, tornado, mal, no, good job Vale, bien, 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 vale, reina, ostras, reina, reina, reina Y para vosotros noviembreros y noviembreras que estáis suscritos al canal Estad atentos porque cada cierto tiempo vamos a tener sorteos Buenas novembreros y noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube Yo soy SuperGory y hoy os quiero traer una cosa Y es que me he inventado un desafío Así, así porque sí, vale, y es que he hecho este reto, ¿no? El tutorial y demás para conseguir recursos Porque es básicamente para lo que hago las prácticas estas Para conseguir recursos Y aquí el tutorial te dice que hagas un warden wall Para quitarte esa infierno en isla Que está bastante bien este consejo Porque la reina, por ejemplo, ahí no llega Y haces panel y haces un spam de yetis y pecas Vale, ok, este no es de los peores tutoriales Pero de los del principio la verdad que son bastante funestos Pero bueno, yo se me ha ocurrido, pues decir Ya que en las prácticas no hay tiempo Vaya un Tesla Ya que en las prácticas no hay tiempo Porque no intentamos alargar esa caminata del centinela infinita, ¿vale? Intentamos hacernos la aldea completa esta con el centinela Pues eso es lo que yo voy a intentar hacer Voy a intentar usar el centinela, todo lo que pueda Voy a quitarle un puntito de voz Que creo que es un poquito escandaloso esto Entonces voy a hacer eso Lo único que, claro Tengo dos rabias Tengo poción de hielo Una Y veneno que me tocará para el castillo Y ya está Y al centinela no tengo más cosas Entonces yo sé que forzadamente Me va a tocar usar más cosas con el centinela, ¿vale? Eso lo sé Lo tengo clarísimo Que me va a tocar usar tropas, ¿vale? Es lo que me refiero Pero bueno, voy a intentar usar las mínimas posibles de tropas Voy a intentar Bueno, los terremotos también podría Podría debilitar, por ejemplo, terremotos Aquí hay una zona de tres ballestas Bueno, cuatro Una mala zona Si me llega ahí el centinela es mala zona Vale, aquí también cañón oscuro Y infierno único, ¿vale? Vaya, he entrado justo por la de la infierno único Las dos múltiples y esa único Vale, entonces tengo que usar ya mi hielo Voy a apurar un poquito Apuro un poquito Apuro un poquito No apuro más Y que se me va el centinela a tomar viento Vale Ok Solventado la zona del infierno único, ¿vale? Ahí interesa apurar un poquito Ya sabéis que hasta que te quema del todo Un infierno único Tarda unos cuantos segundos Como habéis visto aquí Entonces Eso hay que prevenir Vale, hay que prevenir No hay que decir, ¿no? Cuando me empieza a quemar fuerte Suelto hielo No Si cuando esperes a que te queme fuerte Sueltas hielo Te... No llegas, ¿vale? No llegas a congelar a tiempo Vale, aquí va ya está Me empezará a enganchar Me quito el pollo sin problema Vale, bien Bueno, esta zona es cómoda Luego quiero dirigir el centinela Hacia el TH Por la zona central Entonces estaría bien Con la roja piedra Es que dentro lleva globos Usar la velocidad Y quitarme Aquí si me enganchan Vale, vale, vale Vale, vale Y decía Si me enganchan dos ballestas Es mucho daño por segundo Y tengo que usar la... La raya sí o sí Y aquí la tengo que usar también Porque... Porque me ha salido castillo Bueno, estoy apurando, ¿vale? Voy a apurar bastante Y el baby ese no está activado Bien Bueno, no puedo apurar más Tengo que usar la rabia Vale Estalla el sabueso El veneno también Que actúe con el baby Para no potenciar Su habilidad pasiva El veneno me va a quitar Los sabuesitos Que sin veneno Esto no iba a salir bien Ok Mira, voy a usar ¿Cómo puedo quitarme daño aquí? Hombre, no tengo tanto daño Ahora mismo Voy a usar esto aquí A debilitar esas ballestas Me interesa debilitarlas Porque veo que es una zona Que van a atacar varias defensas A la vez Vale Seguimos con el centinela Y su caminata Por ahora bien Tengo torre de arquera también El globo puede ser que me quite Cierto daño de esa zona Porque ahí hay mucha defensa junta Vale Mortero Mira el mortero Me va bajando El mortero se nota El mortero se nota Voy a usar globo Voy a usar globo Porque el centinela No me va a aguantar Con los morteros Cuando empiecen a dar Dos morterazos a la vez Eso, eso, eso Eso es lo que quiero quitar Eso es lo que quiero quitar Eso es lo que quiero quitar Vamos Bueno, bueno, bueno Pues me Vale, vale Lo bueno es que me voy a quitar Una ballesta Con el globo Y esa velocidad Vale, perfecto Perfecto Centinela por arriba Voy a quitarme con un mago Aquí Vale, me quito Me quito anti Sí, también Vale Me quito un buen trozo Buen trabajo Good job A ver Voy a intentar dirigir El centinela Hacia O sea, otro maguito Aquí Hacia el centro Creo que ya no me va a ir Al centro El centinela Creo que ya no me va a ir Al centro Y espero que no me siga A los magos Que eso quizás No tendría que haber echado magos Quizás no tendría que haber echado magos Pero No, no, no me sigan los magos Vale, bien Los magos por mí Pueden morir Ya Porque me arrepiento Haberlo usado Lo he usado Para intentar dirigir El centinela Bien, centinela Ignorando a los magos Eres el mejor Eres el mejor Toma Debilita Vale Ya que Tengo habilidad El centinela También Uy, uy, uy Salen esqueletos Mal Tarda mucho Matar esqueletos Por eso digo que mal ¿Veis? Me está bajando bastante Voy a usar Otra Terremoto STH Mala zona Y otro terremoto También Sí, y otro terremoto Vale Caen cosas Eh, rey Vale, bien, 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 bien El rey no me viene No me viene el rey Me da tiempo A matar TH Me da tiempo a matar TH Y que se me Hostia, un Tesla me ha salido ahí Vale, da igual Tesla para el final No nos importa Vale, nos quitamos TH Perfecto, perfecto Perfecto Eh, zona rey Lo malo es que el rey va saltando Si se queda ahí Perfecto Digo, y va saltando Va rodando Y el centinela Le va persiguiendo un poco Y puede que otras defensas Me ataquen Pero por lo que veo aquí No me va a atacar nada Esto está saliendo Muy bien Me podía hasta haber ahorrado Los magos que he usado Perfecto Perfecto Yo sé que me va a tocar Usar Eh, más Más tropas Vale, por lo menos Rey y reina O O alguna cosa Porque Me he debilitado bastante Toda esa zona Ah, tornado Mal No Bueno, bombas Vale, 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 vale Estamos como dos Estamos como dos Me pilla el tornado Teniendo el TH delante Y ballesta Y no sé si lo cuento Ahí menos mal Que he pillado tornado En una zona bastante cómoda Vale, seguimos con esas Mira, están todas debilitadas La defensa está todas a un pelo Vale A ver Esqueletos Cañón Muérete cañón Por favor Sí, perfecto Vale Las salvadoras tengo mitad de vida ya Esqueletos Zona cómoda Solo me ataca Una infierno En múltiple Se agradece Las infiernos en múltiple Vale Reina Ostras Reina 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 La reina es difícil La reina es difícil Porque la reina sí que nos va a atacar Y nos va a tener que usar Vamos a tener que usar No, no Mina no Mina oscura no Caete arquera Se ha quedado un pelo arquera Bueno, da igual Esa zona Bien Ahora si se me va hacia abajo Mejor que si se me va hacia la reina Así podré apurar Lo que es el Ah, vale Se me ha ido hacia la reina Bueno, no pasa nada Creo que voy a usar la habilidad Del centinela Porque la reina no está en rango No está en rango De las ¿A quién está atacando la reina? ¿Al centinela? Ah, vale Está inmortal Pero no está invisible No es como Wow Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Vale Otra sanadora Que se me va A su casa Ostras Ya que tengo ¿Tres sanadoras ahora? ¿Cuántas tengo? Sí Tres sanadoras Se nota, ¿eh? Se nota porque Me ataca una defensa solo Con una torre de arqueras Y ves La vida no No está No está subiendo Aquí lo malo Es que el centinela Se me va a ir hacia abajo Y puede ser que El antiaérico Vale Mejor Mejor Prefiero 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 que te vayas por ahí Centinela Te prefiero Digo porque Esa torre Esa antiaérea Ya no sé ni De qué estoy hablando Esa antiaérea Me podía molestar Las sanadoras Y creo que tal Como va la cosa Me va bastante bien Me está yendo bien La cosa Perfecto 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 Me podía haber ahorrado Los dos magos Que he soltado Lo estoy pensando Una y otra vez Que mi idea Era no Soltar tropas Y ha soltado Dos magos Bueno El dirigir El arroja piedras También Vale Pero es que La arroja piedras Yo creo que No hacía falta Lo veía Que el centinela No sabía por dónde iba Me iba a ir mucho daño Que a lo mejor También se podía haber evitado Tal como estoy viendo Ahora el ataque Que tengo aún Una rabia Quizás También podía haber Evitado La zona De De la arroja piedras Vale La maniobra Que he hecho Con el arroja piedras Si vosotros repetís esto Eso sí Esto no puedes darle Luego a grabar La repetición Vale Esto si queréis grabarlo O alguna cosa Porque yo que sé Si Si os sale Mucho mejor que a mí Porque yo ya doy por hecho Que esto me ha salido Si os sale mucho mejor Que a mí Enviadmelo Vale A vuestrosataques Arroba gemai Punto com Lo tenéis que Que grabar Antes de empezar A atacar Vale Porque si no No podéis No podéis No podéis ver Repetición Vale De estas cosas Si no lo grabas Al momento No lo puedes ver Y eso Y lo enviáis Por google drive Vale Tenéis que dar Permiso público Al vídeo que enviáis De google drive Porque si no Yo no lo podré Descargar Pero bueno Igualmente si me enviáis Uno y no puedo Descargarlo O lo que sea Os lo comento Y nada Pues mira Me ha ahorrado Esa rabia Porque aquí Aquí se me va a juntar Igual me toca usarla Se me junta arquera Ya me empieza a bajar la vida Se me junta infierno En múltiple Tengo un almacén De la Una sanadora Menos Bueno bueno Esto se va a Complicando No 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 se complica Iba a decir Si se pone a darle Ostras que moto Ha pasado por ahí Madre mía Mansur de Zao Mansur de Zao Ojo eh Apuntad Vamos a sacar un diccionario Al final de año Sacaremos Un diccionario De todas las tonterías Que digo Maldichas Y ya no sé Lo que está diciendo Ah si Que si el tentinera Se me podía Se me ponía A atacar Al almacén Me iba a dar Cañón Y torre de Arqueras A la vez De Infernal Infernal Y cañón A la vez Y si que me iba A bajar la vida Mira 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 Me ahorro esa rabia Me ahorro la rabia Que bien Que bien Si señor Que bien Ataque de las nieves Ataque de las nieves Que pena Que pena haber gastado Los dos magos Lo repito Otra vez Porque No me hacían falta Y yo creía que si Otra sanadora Solo tengo una No tengo ninguna No tengo ninguna Pero bueno Bueno Llega 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 Suelto todo Ahora No No que quiera Hacerle una foto Finish Ahí Quiero hacerle una foto Finish Vamos No me ataca Ni en la torre Tengo más rango Que ella Perfecto Lo hemos logrado He usado Dos magos Y el arroja piedras Vale Digamos que de extra He usado dos magos Y el arroja piedras Y me he quedado Con una poción De rabia Ahora Este es ataque De las nieves Voy a hacerle una captura Vale Para miniatura Más que nada Y Y nada Y Os Os reto Os reto A que lo mejoréis Así de claro Vale También que me enviéis La última captura Vale Si queréis Enviad Esta misma captura Que hago yo aquí No tenéis por qué grabarlo Si no os apetece Eso ya es opcional Si lo grabáis Os hago un vídeo Vale Os hago un vídeo Promocionándoos A vosotros Con la repetición Esta Y a vuestro clan Por ¿Por qué no? Claro que sí Si mejoráis Esta marca Vale Este es el reto A batir Todos los que sois TH11 Creo que se Desbloquea ya El reto Y podéis hacerlo Y si os gusta Traeremos Más retos De esta clase A mí me pareció Bastante curioso Y me apetecía Traerlo Y de los que envíen vídeo El que lo consiga Con menos tropas Y menos hechizos Y de todo Es decir El que lo consiga Mejor Pues también Entrará en el sorteo Del día 1 de abril Vale De ese pase de oro Que estoy haciendo Con todos los minijuegos Que por cierto En los vídeos pasados Hay minijuegos Y no os habíais dado cuenta Os agradezco A todos Por ver el vídeo Compartidlo Si os parece interesante Dejarle un buen like Y ya sabéis Que podéis apoyar Al canal Haciendoos miembros Por muy poquito Y es una gran ayuda Y me despido de todos Deseándoos Mucha suerte En los ataques ¡Gracias!